En la víspera del inicio de las negociaciones entre la Alianza Cívica y la dictadura de Daniel Ortega, el régimen puso en libertad a los primeros presos políticos recluidos en las cárceles de La Modelo y La Esperanza, y fueron entregados a sus familiares en sus respectivos hogares. Todos los presos la agarraron conmigo porque me metieron en los presos comunes, ahí los bandeja en el aire en los zancudos y se llama Top Model Gelefante City, porque solo dice que ya estoy libre, y miren que no me dejan hablar siquiera, y dice que ya estoy libre, ¿cómo es eso que estoy libre? Dejame entrever mi papel, si no andas haciendo ningún delito, no he cometido ningún delito. No es una declaración de libertad completa. Según el Ministerio de Gobernación, la dictadura puso en libertad a 100 reos políticos. El régimen excarceló solamente a menos del 20% de los presos, bajo un total hermetismo y sin responder a la demanda nacional de una liberación total de los más de 777 personas. Mira, me dice, cada mes vas a tener que estar yendo a firmar a los juzgados, me dice, tu abogada te va a explicar el procedimiento, me dice. Eso fue todo lo que ellos me dicen. No me dijeron que ya estaba completamente en libertad, ni me explicaron nada, ni cómo era el procedimiento, solo me hicieron firmar esos dos papeles, y en el momento del nervio, yo no me lo podía creer, yo no leí, solo lo firmé y está bien, pues digo yo. Son sentimientos encontrados, la verdad, logré hacer amistades fuertes con personas que compartían el mismo sentimiento que yo, y dejarlos ahí, porque la verdad para nosotros hubiera sido algo bello y algo lindo que saliéramos todos juntos, pero no fue así. Y por otra parte, pues alegre de venir a reunir con mi esposa después de dos, tres meses, que prácticamente no pude verla, mis hijos, igual. Prácticamente aquí ellos nos dejaron estos cinco meses con las manos arriba. Exterminaron nuestro negocio, nos dejaron sin vida prácticamente. Que no sé qué va a pasar con todo esto, qué va a pasar con esta libertad que nos están dando aquí, porque no es una libertad que ya estamos libres y ya completa. No sé ni cómo explicarlo. Esta mañana comenzó la negociación entre la Alianza Cívica y el régimen de Ortega que busca una salida pacífica a la crisis política. El encuentro realizado en el campus del Incae en Managua finalizó a las cinco de la tarde con un comunicado de escueto que no revela los resultados de la primera sesión. Según el breve informe leído por el nuncio apostólico Waldemar Somertan, las partes acordaron nueve de doce puntos para definir la agenda de la negociación, pero no dijeron cuáles son esos temas, tampoco quiénes serían los mediadores y si habrán garantes internacionales para el desarrollo de las negociaciones. En esta primera sesión se trabajó en la aprobación de la hoja de ruta que constituye la normativa del funcionamiento de la negociación. De la propuesta inicial de doce puntos se lograron la aprobación de nueve. Y mientras las negociaciones entre la Alianza Cívica y la dictadura apenas se encuentran en una etapa de prediálogo sobre las reglas del juego, los mediadores y los garantes, la Asamblea Nacional controlada por el orteguismo aprobó el paquetazo fiscal, una reforma que busca recaudar 300 millones de dólares y que ha sido catalogada por el sector empresarial como una medida confiscatoria. La reforma a la ley de concertación tributaria contempla el incremento de los impuestos sobre la renta, el impuesto de las exportaciones, eleva el impuesto selectivo del consumo y afectará el 70% de la canasta básica. Los expertos han advertido que la medida fiscal de la dictadura, lejos de recaudar la meta prevista, producirá más desempleo, el incremento de la economía informal y el incremento de la pobreza y la miseria para el país. La abogada Yunarki Martínez denunció hoy que han abierto un proceso judicial en su contra por defender a los reos políticos de la dictadura. Martínez se presentó hoy en el Juzgado Sexto Distrito Penal de Audiencia de Managua. Tengo una acusación con el juez Henry Morales del Juzgado Sexto Distrito de Audiencia, el mismo que ha procesado a muchos inocentes, en este caso Meardo Mairena, a Cristian Fajardo y a un sinnúmero de líderes. Si en este momento he defendido con mucha valentía a un sinnúmero de privados de libertad y siempre que lleguen a sala les doy ánimo, yo no me voy a ir corriendo porque yo también voy a ser procesada por algo que no cometí, solo porque quizás mi determinación y mi trabajo le incomoda mucho.